Porque he sido elegido para gobernar por este pueblo que clama justicia, por este pueblo que clama un pan con dignidad, por este pueblo que pide que los congresistas, los alcaldes, hablemos un solo lenguaje por el pueblo. Hagamos leyes en favor del pueblo. Dijo que no hay que buscar firmas para vacarlo. A nombre del campo, herramientas, maquinaria, semillas, carreteras eficientes. No, hay que buscar firmas para vacarla. Lo que no pudieron hacer en 200 años, quieren que en 100 años se haga esto. En ese momento todavía no se contaban con las firmas, pero ya hemos sobrepasado más de las 26 firmas. Quiero agradecer públicamente a las dos bancadas que se nos han sumado. Creo que es también, el Perú lo pide a grito, ¿no? Estamos en un desgobierno total, entonces también quiero dirigirme directamente. El presidente Pedro Castillo mandó una indirecta sobre el pedido de vacancia, asegurando que la situación no es alzar un papelito, es conversar para llegar a un acuerdo. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Este lunes, el presidente Pedro Castillo dio un discurso en la ceremonia de promulgación de la ley que amplía el lazo para obtener el bachillerato automático hasta el año académico 2023. Cabe precisar que esta nueva ley tiene como propósito beneficiar a los alumnos, los cuales, debido a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19, se han visto afectados. Esta ceremonia fue oficializada por el Ejecutivo y se realizó en los exteriores del Palacio de Gobierno. En medio del discurso, el presidente Pedro Castillo hizo un comentario haciendo referencia a la moción de vacancia que propuso la congresista de Avanza, País Patricia Chirinos. Señores congresistas, al margen de los colores políticos o a las orientaciones ideológicas, ustedes y nosotros tenemos un compromiso con el país. No nos conmueve otros intereses. El único interés que nos trae acá es el Perú. El compromiso con los jóvenes, el compromiso con los maestros, el compromiso con las poblaciones más vulnerables. Con esa convicción, procedo a suscribir esta norma. Recordemos que el 18 de noviembre, Chirinos aprovechó el Pleno para poder presentar esta moción. Por eso, con el grito desesperado del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas. Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo. Que la gente no se sienta avergonzada de nosotros. Que no nos señalen como traidores a la patria. Respetemos al pueblo que nos exige que no nos vendamos por una carretera, por un puente o por una obra. No busquemos aplausos fugaces o un sueldo a fin de mes. O hablar de una gobernabilidad que en realidad no existe. Con un presidente incapaz de distinguir entre el bien y el mal. Entre lo legal y lo inmoral. Señora Presidenta, como mujer y madre le pido, dele prioridad a esta moción. No se trata de izquierdas, de derechas ni de centros. Se trata del Perú. Basta de hipocresías. Como decía mi padre, Enrique Chirino Soto. La incapacidad moral es la falta de cualidades morales esenciales para el ejercicio del cargo. Por ello, el presidente Castillo no solo padece de incapacidad moral, padece de incapacidad total para gobernar este país. Defendamos nuestra patria. Por la patria se muere. La moción de vacancia presidencial promovida por la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, necesita 26 firmas para que entre en debate al Pleno. Y tal parece que ya las consiguió. Pese a que, en un principio, el viento corría en su contra, puesto que desde la oposición no mostraron su respaldo, Renovación Popular, a través de su vocero Jorge Montoya, explicó que no la apoyarían al considerar que no era el momento. Fuerza Popular se quedó en silencio e incluso su propia bancada no estaba enterada de las intenciones de Chirinos. Sin embargo, con el pasar de las horas pasó de tener solo cinco firmas a totalizar las rúbricas necesarias para iniciar el proceso de vacancia contra Pedro Castillo. Este es un proceso que se ha iniciado recién. Yo en el Pleno, el día jueves, anuncié que ya tenía listo el documento de la moción de pedido de vacancia. En ese momento todavía no se contaban con las firmas, pero ya hemos sobrepasado más de las 26 firmas. Quiero agradecer públicamente a las dos bancadas que se nos han sumado. Gracias por ese desprendimiento, porque en verdad no tiene que importar quién hizo la moción o quién la lanzó o si no se coordinó. Creo que también el Perú lo pide a grito. Estamos en un desgobierno total, entonces también quiero dirigirme directamente a las bancadas de Acción Popular y APP. Por favor, necesitamos que reflexionen y que respalden esta moción de vacancia presidencial. Necesitamos sus firmas, necesitamos sus votos. Es un pedido que recién inicia, pero que esperamos de verdad que prospere, porque vivimos en una crisis económica todos los días. El hambre ya no puede soportar en el país y es justamente por eso que decidí poner este pedido sobre la mesa. ¿Y qué tan cerca están de los 87 votos que se necesita para aprobar? Sí, como te decía, vamos paso por paso. Según explicó el anuncio público de Keiko Fujimori sobre la adhesión de Fuerza Popular a su pedido y el cambio de parecer de la bancada de Renovación Popular, movieron la balanza a favor de la parlamentaria de Avanza País, quien les agradeció el gesto. Como se sabe, de acuerdo al reglamento del Congreso, una vez presentada la moción de vacancia para que ésta sea admitida a debate, en el Pleno del Congreso se necesitan 52 votos. Luego, el presidente debe asistir ante el Pleno entre el tercer y décimo día de ser admitida la moción. Finalmente, se necesitan 87 votos para que se apruebe la solicitud de vacancia presidencial. Pedro Castillo ya se puso en alerta ante una posible vacancia, algo que sin duda le caería bastante mal. ¿Se logrará este objetivo de Patricia Chirinos? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre la indirecta del presidente? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.